El Mundo Encuentro la verdad Me dejo ser, ser el mar, ser el sol Ser con mis jeans, voy por el mundo Y encuentro la verdad La ciudad me está angustiando Los zapatos van apretando Mis pies Me descalzo Y después Todo empieza a crecer Me pongo un jean Y salgo a caminar Cruzo el mar Encuentro la verdad Me dejo ser, ser el mar, ser el sol Ser con mis jeans, voy por el mundo Y encuentro la verdad La verdad La verdad Cruzo el mar Encuentro la verdad Me dejo ser, ser el mar, ser el sol Ser con mis jeans, voy por el mundo Y encuentro la verdad La verdad La verdad Encuentro la verdad ��